Se termina el día, sí, pero empieza la mejor parte. Así comienza el late night de la televisión argentina con la conducción de la gran diva del espectáculo, la guan, Moria Cazán. Uno, y la guan. Con todo, arranca. Voy para atrás. Ya más, para adelante, para atrás, arriba. Todo el negro y un detalle. ¡Ahí va! Siempre para adelante, para atrás y para tomar impulso. Mirá, esto no se puede hacer. Sí, yo lo hago. ¡Ahí va! Siempre para adelante. ¡Raca, taca, 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 taca! ¡Raca, taca, taca, taca! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Zap! ¡Ah, bien corcho! Me encanta, corchito. Con el sonidista Cate es un genio. Ya tenemos sincro de cuando acabamos juntos. Dale, corcho, de vuelta. Dale. Ahora sí. Esto recién comienza. ¡Vamos! Moria, moria. Muy igual, la número uno. ¡Tutento Moria! ¡Raca, taca, taca, taca! ¡Eso! ¡No, de caja! ¡Vamos! ¡Con el sonido de la semana! ¡Zap! ¡Ja! ¡Ah! ¡Eh! ¡Bien, bien! ¡Hola, Pillo! ¿Cómo va toda la gente? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Cómo van los cámaras? ¿Cómo va Claudio, Gimialdo, Rodo y Luca? ¡Hoy está Luca! ¡Hoy Luca, no! El otro día me lo cambié. Juan también, ¿no? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo está, Juan? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Bien, bien. Este se muere de risa todo el tiempo conmigo. Me muere con el rata. El rata. Vení, rata, vení, mi amor. ¡Vamos, ratita! ¡Vamos, ratita! ¡Vamos, ratita! ¡Vamos, ratita! ¡Vamos, ratita! ¡Vamos, ratita! Animal rastrero, escoria de la vida. A defesio, mal hecho. A defesio, me muero, pobrecita. ¿Vos sabés que sos el nuevo sex symbol? O sea, busco mi cámara. Ese es Juan, que se ríe, se ríe amordazado y todo, siempre se ríe mucho de vos, te hacen un bullying tus compañeros. No entiende que es una nueva manera de belleza, es una nueva forma de belleza, es la evolución de la jeta. Escúchame, nos olvidamos de la mamá. ¿Cómo estás? ¿Estás viendo a la mamá? Obvio. Antonia, ¿no? Antonia. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué hiciste hoy vos? Trabajé mucho. ¿Acá? Todo bien. ¿Para mí? Para vos. Todo el día. ¿Seguro? Todo el día. ¿Te portaste bien? Muy bien. Tómatela. ¿Qué te vas a portar bien vos? ¿Qué vas a trabajar? Y todo. No, 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 esto es terrible. No, no, me llaman la gente porque les encanta este hombre, el nuevo tipo de hombre que estoy presentando. Bueno, gente, quiero decirles que primero quiero agradecer a CISEC Seguridad, que es una empresa extraordinaria que me lleva y me trae. Me lleva a mi casa, me trae, me lleva, me lleva, me lleva, me trae, gastó en un genio y me cuida. Y quiero mostrar la ropa que tengo, que es divina. Divina. Las zapas que están viendo me las dio, me las dio ayer al negocio de Luciano Marra y lo saqué. Lo mío fue saqueo, agarré todo y me lo traje. ¿Qué definiría? Y él me dijo, divina amor y adivina, mirá lo que son las zapas. El que no me ve con esto, mi amor, tiene que ir al oculista. La ropa es de Zule, de ropa bella, gracias Zule. Hoy tengo un mix y el saquito es de Francisco Ayala. El presidente de la Cámara Argentina de la Moda y todo el style que tengo ha sido dado por el universo y ha sido mejorado por Galo Soto Bip, mi asistente personal, mi bebé. Él es mi bebé. Y acá está Maxi Cardassi, que es mi rep rey, que yo le digo, se despedita, pues soluciona todo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en nuestra disco hoy, querido corcho? Ahí va, se enciende en los noventa. Esta es la hora perfecta para mover el cuerpo. Sigamos escuchando y le digo a la gente, este es un clásico, que siga con la música. M. Piffle, es un grupo musical inglés de música House, formado en el noventa en Manchester. El nombre de la banda viene de la inicial de fundador principal del mismo, Mike Bykere. Moving up, ¿qué quiere decir la letra en español? Que se mueve, pero para adelante. Y le dice al tipo, ¿qué te haces una estrella? Tómatela, andate, yo sigo viviendo sin vos, me hiciste doler mucho, te tomaste el sorbo del diablo, andate de mi vida. Yo me muevo para adelante, fuera, fuera de mi vida. Es un buen tema cuando querés rajar a alguien y decir, yo sigo adelante, tómatela, le pones el moving up. Siempre para adelante, sigo para adelante. A ver el que viene. Otro clásico. Ahí va, alrededor de toda la pista. Memoria, memoria. Ahí se desarrolla. Ahí va, Álvaro. Eso. Qué lindo, Sisters Dash. Bueno, esto es de un grupo que se llama Sisters Slash. Es un grupo estadounidense de pop, rhythm and blues y música disco formado en Filadelfia en el 72. Y es que son cuatro hermanas. Cuatro hermanas formaron ese grupo. ¿Y esto qué quiere decir? Poneme más arriba. Quiere decir que estamos en familia. Sí, somos familia. Y están siempre juntos, con todas las hermanas, siempre juntos y cantan y la pasan divina. La sesgech. Ok, recordando, un disco medio de los 70, muy 70. Bien, 70. Pero son, es que quedan como himnos y me te da ganas de bailar, mira. Bien, montado. Ahí vamos. Bueno, William, vamos al resumoria. El tiempo del pete goleso, que es el chisme. Ya, Rata, venite ya. Vamos, Ratix. Ah, tenemos a Daddy Brieva, oye. Te lo pido, por favor, que tenemos a Daddy Brieva. Vos sabías que tenemos a Daddy Brieva, ¿no? Daddy Brieva, un genio del humor. Un tipo muy copado. Muy copado. Bueno, esto me encanta porque viene el pete goleso, amores. Y vos tenés que estar colgadito acá, como si fueras... Yo te cosifico un poquito acá, con un masajito. Y tenés que bajar el bozal y tenés que mostrar la jeta. No nos prives de ese rostro. Ahí va, ¿eh? Prepárense. Uy, 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 uy. Ratbit. Impresionante. Ratbit. Qué barba. Qué dolor de rostro, es espectacular. Es lo más. Y hace como ya es el canchero, hace carita. Hacé caras de... Decime. Esperá, esperá. Vamos a ver. Caras de que... Exigilo. ...tenés que cambiar dólares. Es perfecto. Cara que te tiene que hacer un examen de próstata. Ay, ay, ay. Y sí, la edad... Ya está. A la dió. A la dió. Esperá, te. Cara de que puede ser. Cara de que... Te estás bañando. Las partes pudiendo... Así. Los genitales y se te corta el agua. Ay, ay, ay. ¿Cómo lo resolvemos? Claro. Hay que enjabular todo eso. Me voy a hacer todo el tema. Vamos. Hay que enjabular. Igual me han perdido todo el tiempo porque no aguanto, no lo aguanto. No lo quiero tratar. Bueno, vamos a la noticia número uno. ¿Qué se compra con dólares? ¿Un departamento? Criptomonedas. En Neuquén. Señoras y señores, mamito, mamita, ladies and gentlemen, con un par de verdes, te compras algo insólito. A ver, señor director. A ver. Hola, amigo. A mí me dicen el pato, me llamo Patricio, y yo vendo el chori a 2 dólares blue. El motivo por el cual lo vendo a 2 dólares blue fue... Primero estaba a 1 dólar. Y a 1 dólar cuando estaba a 180 pesos. Y fue a 3.50 que está ahora el chori. Lo pusimos a 2 dólares. Pero ahora se complicó de vuelta. Pero lo seguimos teniendo a 2 dólares. El chori sale tamaño más o menos 20 centímetros. Tiene tomate, lechuga y la derecha que uno quiera ponerle. Bueno, 20 centímetros de chori no es una pavada. X-large. 2 dólares. ¿Se van a medir los centímetros de dólares? Me parla de impuntas. Este parriciero ya está para el Ministerio de Economía. Además, ya es como todos los economistas argentinos. Tira humo, vende humo, baby. Telosu, te lo pido, por favor. Por favor, acuérdense del yoga facial. Por favor. Noticia número 2. Estefanía Berardi, que es una señorita que dice los chismes con la señora Carmen Barrevieri, despertó la ira de un ser poderoso, vengativo. De Dios no, por favor, Telosu. No, por favor. Nada más y nada menos que de Laurita Fernández. Laura Fernández, por favor. A ver qué pasó con estas mujeres. A ver. Un escándalo tremendo. No. Porque ayer hablamos del tema del cambio de vestuario en los programas que surgió súper improvisado. No es que yo traje preparado algo para contar. Cuando estaba en combate de notera. ¿Qué pasó? Conducía en ese momento a Laurita Fernández y yo estaba en las partes donde no estaba Laura ni Juan y hacía más el bag, los entrenamientos, etc. Y en el vivo, cuando caía el piso. Capas que bueno, a ella no le gustaba que haya otra chica con el mismo color de su ropa en cámara. Entonces me mandaban a cambiarme. ¿Se enojó Laurita? Fumiosa. ¿Por qué? Me mandó un mensaje re caliente. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Me bloqueó del WhatsApp. Me mandó un mensaje y me puso no me hables nunca más. Te deseo suerte en tu carrera. Por favor, numeral, por favor, Laurita, Laura Fernández, ¿para qué bloqueas Estefanía? Sé como todo el país y directamente ignórala. No estoy de acuerdo con lo que me escribieron, ¿saben por qué? Porque pienso que esta chiquita está metiéndose, está dando muchas primicias. Y salta muchas primicias de lo que da esta niña. Se mete en sábana ajena, se mete en toaleta ajeno. Muy bien, Berardi, estás haciendo una muy buena carrera en lo que es... Claro, has descubierto muchas cosas, así que atentico la Berardi. Bueno, Laurita Fernández no podés bloquear a esta chica que recién está empezando y la está rompiendo. Imagínate que la Su Jiménez Argenzuela no te conoció y era tu productora porque te vas a... Y era Su Jiménez la diva máxima de este país o del Uruguay? De todos, de todos, diva, de todos. ¿Vos qué opinás? Yo opino que hay una sola. ¿De qué? ¿Diva? No, yo soy una divagante, no me compare con nadie de esa... No, 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 afuera entonces. ¡Telosu, telosu, telosu! Bueno, pero imagínate que una vez no la conoció la Su, y dice no la conozco y era la productora. Imagínate tú y ella no la bloqueó, ¿cómo va a buscar a Estefanía Berardi? Que para mí es una chica que le da muy bien a la lengua, Elena, vos, ¿eh? Vos seguís manejando bien tu lengua, que con eso el universo va a ser tuyo. Noticia número 3. Este fin de año uno se pone nostálgica, empieza a recordar y termina contando cualquier cosa. ¿O no, Grace? ¿Sabían que Grace Alfano es una especie de prima mía? Ella dice, claro, somos primas, como lejanas, pero estuvo buceando nuestra heráldica. Y resulta que el Alfano, les guste o no, es mi primita. A ver, Alfano, ¿qué dijo Alfano Grace? Salió el programa acá en Canal 13, el programa de Jorge Ginsburg con... De la Biblia. Chali, García, Maradona, Sabina, Emoa. Entonces, si yo dije que sí, que es verdad, habíamos ido a la casa de Jorge después del programa y de la grabación, que comimos y demás, y demás, y demás. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien, yo tampoco! ¿Estabas tomada? Bueno, yo creo que todas las sustancias son carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, en distintas medidas. El azúcar y la heroína es igual, una cadena química que te golpea el cerebro. No sé, pero... Pero perdías la memoria. Perdías todo, o sea, qué sé yo, ganabas, ganabas vida, ganabas vida. Pero ahora la memoria se me va porque estoy gaga. Estás gaga, mamita, pero telosu, que no empieces a dar la lista de los que te metieron en tu sábana porque no me alcanza el programa. Te lo pido, por favor, conllevará. Te lo pido, está muy bien, mi amor, antes que se la coman los gusanos, que se la coman los humanos. ¡Wow! Primita querida, Grace, Maradona y Sabina, dos grandes ídolos. Después estuviste con Matías Ale como para contrarrestar, ¿verdad? ¡Qué metejón, qué amor grande tenía por este chico! Voy a decir algo, cuando la señora, que la hacía el Alfano, compartíamos el bailando, fuimos jurados durante un tiempo y estaba La Fauci, estaba Sofobis, estaba Alfano, estaba, quien les habla, la principal jurado, que le daba la pelota para que haga el show todo el tiempo el señor Tinelli, ¿ok? Todos los quilombros los armaba yo ahí, yo tengo el efecto fósforo, después que se arreglen, además que vengan los bomberos, que apaguen el fuego, a mí me les frega. Bueno, gente, les quiero decir que en un día iba en un duelo, Matías Ale, que recién comenzaba, que eso fue el principio del final de la pareja, ¿ok? Porque como ellos estaban, ustedes saben, para una mujer diosa como la Alfano, que venga su novio del cual estaba absolutamente enamorada y compartían ambos un amor muy potente del cual yo participé y realmente se amaban muchísimo. Este chico empieza a tener éxito y la fama un poco lo envuelve, no es que se la crea, pero despierta, rompe todo en el bailando. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a ver esa cosa de decir, me lo pierdo, se me va, siendo mujer mayor que él, y después el chico conoce la fama, un montón de cosas. Bueno, o sea, la moraleja de esto, que no es moraleja, es que ese día lo íbamos a sacar a Ale. Decidimos sacarlo porque no había estado bien. Y ella nos rogó, tampoco había estado mal, pero nos rogó de una manera, que yo le dije, Alfano, te felicito como amás a este hombre. De una manera tan especial, Moria, por favor. Se brotó toda íntegra, de acá hasta acá, viste, cuando alguien se pone nervioso, que le agarró como una alergia a la piel. Nos pidió, nos rogó a Sofobich, a Lafauz y a mí, que por favor no lo sacáramos de él, que no lo elimináramos porque tenía, no sé, lo quería defender. Con tanto amor que te creía absolutamente en ese amor y también estuve con ellos durante ese estadía, en un corto tiempo, y realmente se quisieron mucho. Y bueno, este versito, igual Graciela, me parece divino que te pases a todo lo que pesa más de 30 kilos. Te lo seguirás pasando, sos divino y tenés con qué, mi amor, aguante. Hoy es 29 de diciembre, amores de mi vida, pasó el Día de los Inocentes. Yo me parece que tengo un poco de cal... No, me lo dejo. Pero, ¿me lo saco o me lo pongo? ¿Me saco el saco? ¿Quién decía eso, Balá? Me saco el saco, me pongo el pongo. Bueno, yo oye, yo tengo ganas de sacarme cosas y ponérmela. ¿Se lo saca o se lo pone? Yo, hoy día de... Me muero. Día del bromatólogo. Nuestro invitado no es experto en bromatología, pero sí en broma. Porque hoy nos visita una persona muy genial, muy arriba. ¡Daddy Brieva! ¡No, Budaddy! ¡Bienvenido! ¡Con ustedes! ¡Mi Daddy! ¡No se olvida, ¿hay algo? Afirmativo. Con su permiso. ¿Quién es el amante? Tu amante. El sodero. ¿Qué sodero? O sea, cuando uno reza con mucha fuerza y a uno le pone muchas ganas, pasa, ¿viste? Hola, papá. Uno va dejando jirones de su vida, como decía Evita, ¿viste? Sí. Qué loco, ¿no? Es verdad, pero es así. Va dejando cosas, sí. Y el objetivo medio como que va focalizando la zanahoria, ¿viste? Y así, ¿verdad? Y sí va dejando pedazos de su vida, sí. Va cambiando, va cambiando. Agárrate acá. Sí. Agárrate acá. Sí. Un servidor, ¿viste como esa maquinita café que vos le ponés fichita y le apertás el botón y lo querés que salga, sale? Eso soy yo. ¡Bien, bienvenido! ¡Bienvenido! 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 Gracias por... Gracias por... Yo divina. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Se te ve bien, se te ve bien. A vos también. Se te ve bárbaro. Ajá. Con la barbita me encanta. ¿Sí? Tipo nueve semanas y media. Te puedo jugar a cara, a cara. Hacé cara de esto, hace cara de lo otro. Bueno, escúchame, no hay nada que... Estamos por las ondas de las caras diferentes. Vos tenés una cara diferente que para mí me parecía atractiva. Siempre me pareció atractiva. Vos sabés que lo... Hoy comentábamos con Cardassi. Los putos dicen que yo miro como con ganas. Sí. Pero no haciendo tentación de... No, no, no. Como que miro... Pero vos tenés una cosa... Vos tenés una cosa... No, 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 no. Vos tenés una cosa... Pendenciera en la mirada. ¡Perra! Tenés que tirar la carta vos. Asqueroso. No, el daddy te mira, te observa, es lo más tierno que hay. Pero la mirada de él es... Una mirada con hambre. Una mirada con hambre, no. Y no de plato ravioli. No, 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 claro. Una mirada con pendenciera hasta donde llegamos. Muy intensa, no en el sentido histérico de la palabra intensa, que es muy intensa, muy rompe bola, no. Muy arriba. Y tenés cierta cosa, como no te diría de sobrador o de banana porque no lo sos. No, no. De verdad. Pero en la verdad tuya hay cierta cosa... No me rompás mucho las pelotas porque yo te saco todos los dientes. O sea... Sos... ¡Eh! No, te banqueás, para mí que sos cabrón, te podés bancar una putea de tránsito, esta es mi idea que tengo a vos, pero que no te falten el respeto, que no te rompan las pelotas. No, no, la falta de respeto de ninguna manera. De ninguna manera. Ni vos, ni nadie. Nadie la merece. Por supuesto, más vale. Ni falta de respeto, ni abuso de poder, esas cosas siempre me hincharon la pelota. Te hincharon mucho la pelota. ¿Has sufrido abuso de poder? Sí, claro. ¿De parte de qué? Mi papá era policía. ¿Tu padre era policía? Porque mi padre era milico, también, y cero abuso de poder. Me daba... Me enseñó todo lo que es... Pero vos porque sos nena. No, no, bueno, no sé, pero era un tipo... No es poca cosa. No sé, muy bohemio, muy... Creo que siguió la carrera de militar como para tener una ventaja, buena obra social, buenas vacaciones, hacerse la casa y toda esa historia. Pero no lo sentía, era un bohemio, bueno, era saxofonista y todo, pero bueno, tu padre era... Ah, que era de la banda, entonces. Era de la banda y era también... ¿De la banda de policía o de la banda militar? Banda del ejército. ¿Y qué tocaba? Saxo. ¿Qué tenía? ¿Un saxo soprano, saxo alto, saxo maja? No me acuerdo, lo que sí que era, teníamos a Bono en el Colón, Melómano Total y todo lo que sí, cine, teatro... ¿Y qué canción recordás de tu papá que tocaba en el saxo? Y no me acuerdo... Fausto Papetti, esa cosa así. No, 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 no. Raikoni. No, 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 unas canciones como más clásicas o depende de cuando íbamos a escuchar al casino. Pero lo primero que recordás es lo que vale. No, lo primero que yo recuerdo es el tocadisco que compró y escuchábamos todo el tiempo música clásica. Música clásica. Toda mi vida. ¿Tu padre policía en qué ejerció abuso? ¿Te cagaba a golpes? Obvio. ¿Dónde te pegaba? En donde encontraba. ¿Pero por qué te pegaba? En donde te quedaba el aire. En la cara, en la cabeza, porque te decía cualquier cosa y vos no obedecías o porque era un violente. Porque era muy normal en la época eso. Era muy... No, no... ¿Cómo estaba constituida tu familia? Contame. Yo, la gorda Analia, mi hermana, nacida en el 59, yo en el 57 y la Estela en el 69. O sea, dos hermanas y vos el único hijo varón. ¿Y la mamá era sumisa al padre o se le plantaba? Mamá era profesora de serigrafía y grabado. Recibida en la escuela Mantovani. Muy, muy antiperonista y muy... así... Muy regia. Cajetura. Muy, muy... Sí. Muy como Mortadeli eructo que había... Dice que cuando un día metió las manos en la cocina y mi abuela le pegó una espumadera porque dijo esas manos no nacieron para entrar en la cocina. ¿Nacieron para no? No nacieron para entrar en la cocina. Ah, no nacieron. Mira tú. Y ella se lo creyó. Y dibujaba mamá y se casó porque viste que las hijas quieren hacer enojar a los padres. Ahí hay una foto, mira tú. Ahí está mamá y papá y la gorda y la Estela. Mamá, papá, la gorda y la Estela. ¿Dónde está Daddy? ¿Todavía no había nacido? No, allá, allá. Ah, está detrás de la madre. Mirá la madre la fuerza que tiene que me lo borró al Daddy. Sí, no, 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 pero esa foto está yo de camisa negra. Ay, me muero. Un pintón. El pintón vos y las hermanitas me muero. Escuchame, la madre... Y entonces mamá era hija de Amadeo Godoy que era comisario de la comisaría quinta. Y ahí conoce... Y se miraban. La otra vez pasamos cuando fui a Santa Fe conocí la comisaría quinta y se miraban con mi papá y mi abuelo le decía nunca con un policía. ¿Y mamá qué hizo? Corte A. Corte A. Se casó con un policía. Se casó con un policía. Y papá la llevó a vivir por el plan Eva Perón en la casa que hacía en el barrio Villa María Selva en pasaje para el 1658. ¿Cuál deduzco de que tu padre era peronista? El abuelo sí y mi papá también. Claro, y la mamá anti. Y esa cosa de... Claro, la mamá cero. Y esa cosa de... Entonces mi mamá se volvió sumisa y dejó todo y velo así y él se pone nervioso. ¿Él se pone nervioso y la cascaba a tu vieja? Y algo debe haber pasado. Mirá vos. Mirá Daddy, me muero. Mirá qué lindo, qué guapo. A ver, no veo bien. Sí, mirá el pelo. Vos sabés que yo decía que antes no había crema enjuague y siempre los negros queríamos tener el pelo como los de alta tensión. ¿Viste? Que había un vago que hacía así y dos o tres días se le hacía así el pelo. Me muero. Y te planchaste el pelo. Y yo hacía así y se me movía en bloque. Pero tu pelo no es ondulado porque había una época que el pelo ondulado... Yo dormía con la media. Ah, que dormía con la media. Con la media, con la toca. Me hacía la toca. ¿Y te plancharon el pelo con la plancha? No, no. Me ponía... Pero ¿viste el quilombo que tenían los tipos? Sí. Tenemos nuestro actor querido que no me acuerdo que yo trabajé con él. Juan se llama. El que hizo... Con Mercedes Morán y todo también tantos éxitos. Juan Leirado. Juan Leirado. Sí. Ay, perdón, Juan. Te quiero. Hice con él Cabaré Villú un actor extraordinario. La vi. Cabaré Villú. ¿Te acordás? Y también hicimos Complecado Concebidas con Nora Carpen y María Valenzuela. Y él tenía el Lope así. Y tenían un quilombo para salir. Dice que no había nada peor que... Como que loco que el pelo te marcaba y después cuando vino el afro... El pelo te marcaba así porque el pelo era como una cosa distintiva así que no era el pelo eláseo de... El pelo eláseo es como que siempre te da como una bienuda. Totalmente. Están las tilingas de planchita de country, ¿viste, gordo? Sí. Que no las sacás del color galletita, del color beige y de la planchita y de la cosita y de la ropita. Y con el pelo de los hombres pasaba lo mismo. Y ahora viene el rulo y venga lo que venga. Ahora ya no le da moro. Si tenés el rulo te lo afianzás y de pronto en una de esas te llegabas hasta plancharlo de acá abajo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se plancha los pendejos? Estamos hablando de los pendejos. Exacto. Sí, sí, sí. Porque se va acá, viste, que la dulce hay que decir la cosa de la que te puede meter a dormir. Es un problema, es un problema. Yo tengo una... Tengo amigos conocidos que son coloristas que no solamente han planchado sino que han teñido cuando apareció la canita en vez de... Con la gorra y sacarlo con la aguja crochet. Sacarlo matoral con la aguja crochet lo que van a decir es esos reflejos. Esos reflejos. No, ahí no había reflejo. Había ahí teñido de golpe. Me muero. Teñido así una decoloración. Pero escuchame una cosa. Qué boludo. Una decoloración del maturoso. Hablando de eso y de cosas. Vamos a hablar con los genitales en la mesa. No quiero ser explícita porque si no me dicen moria tranquila con lo porno. Esto no es porno. Esto es hablar... Porque el rata me hace así. El rata y todos los del producción. ¿Qué me produjo? El rata inmunta. Dejala, rata. Dejala ser. Con el pie de embrague. ¿Te imaginas que le doy una bola bárbara? Hablemos poesía. Hablemos poesía. Hablemos poesía. Seamos finos. Seamos finos. Dime una cosa, guapísimo. El querido Daddy Brieva, actor reconocidísimo, escritor, director, talentosísimo. ¿Qué pasó cuando apareció tu primera cana en tu pubis? Sorpresa. No recuerdo, no recuerdo. Yo fui de ser muy canoso en todos lados. Odio acá, acá me tiño, me depilo, acá me tiño. Yo, la cana la van con cualquier lado, menos ahí. Es muy humillante. ¿Lo cortaste? ¿Te lo sacaste o lo teñiste? No, no, no. Ay, me voy a sacar el saco. Hasta venir a ayudarme. Lo afeité. ¿Lo afeitaste? ¿Cómo te afeitás? Porque Sofobis se afeitaba con un espejito. Trato de imaginarlo. Trato de imaginarlo. No, se ponía un... Digo, contame cómo te afeitás. Porque Sofobis siempre era un pulcro. Gerardo, estoy hablando de Gerardo. Lo digo, las manos hechas siempre de toda la vida por Angelo Milano, el pelo. Pero él se hacía con... Con brillo. Con brillo natural. Con brillo natural. Porque él decía que lo demás era de otro oro. En el brillo natural sacaba así. Claro, lo demás no era brillo de cosas, era de pulirle la uña. Y mirá que loco que la Carmencita Morales, su mujer, hizo durante muchos años. Totalmente. Yo creo, habrá venido ese personaje de ahí, pero no importa, porque caímos. Aguante Gerardo, te quiero. ¿Por qué caímos en cómo se afeitaba Gerardo Sofobis? Porque... No, no, dice que se ponía... No, que no se podía poner las piernas así. No, no, no. Te olvidaste de eso. El protagonista era Gerardo. Qué talento. No, bueno. Yo me agarro las piernas así. Qué bárbaro. Sí. 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 Llega la hua. Un baile. Esto es morio, morio. Que no me caigan. Las piernas para arriba. Ahí va. El baile de los espilados. Eso. Y entonces, te pones así y ahí a alguien te necesitás un asistente. Como ir de cana en cana fuimos. Te sacás... Lo hacés sin el plástico. Viste, sin las medidas. Lo hacés con el... ¿Qué cosa? La técnica es. ¿Qué plástico? Vos levantás... Esperá. Sofobis se puso así. No, sacalo, Sofobis. No, lo quiero dejar porque me lo explicó. Se ponía el espejo así y así así. Claro, pero él se lo hacía solo. Solo. ¿Vos cómo hacés? Porque no era confiado. ¿Vos vas a que te depilen con la cera? No, yo me hice depilación definitiva con el soprano. Me muero con el soprano. A mí me dio vergüenza. Me lo hacía una brasilera. Claro, los brasileños son estupendos haciendo eso. La brasilera. ¿Te hizo tira de cola? Sí. ¿Muy peludo atrás? Sí. Y vos sé que... A mí me daba no sé qué. Qué disparate. Porque yo me quedé. Soy canchero. ¿No sos, mi amor? No soy canchero. Ay, qué tesoro. Y entonces, ¿viste? ¿Y allí te daba vergüenza? Y ella agarraba y lo manoteaba. Y le digo, pues es muy feo. Porque, ¿viste? Manejan, tienen un gel y te pasa... Es doloroso. Sí, quiero que sepan que las mujeres nos sometemos a... Porque quemas bien del bulbo. Claro, para que te quemes bien del bulbo. Sí. Claro. Y, ¿viste? Y a mí me salieron unos lunarcitos en los huevos. Y entonces, me... Bueno, el nivel de detalle que manejamos es de tutorial. Sí. Sí. Y entonces, eso me jodía. Pero bien, bien, todo completito así. Es un bebé con una manzana en la punta, en la mano. Te deja bebé, te da como una impresión. Sí, sí, Bueno, y si llegas a ser un metrosexual, Daddy, en tu pulcritud. A ver, a mí me gusta verme bien, me gusta tener buena energía, porque usamos la energía en el teatro. Y a mí me gusta estar así, a mí no me gusta estar, ¿viste? No. Salir del auto en diez movimientos. Primero con cara de horto. El otro día me caí. No. Y me caí, y yo dije... Qué humillante. ¿Por qué el cuerpo no está haciendo nada para parar esto? Porque mi mente iba muy rápida, y el cuerpo... ¿Cómo te caíste, amor? De así, de para adelante. ¡Ay, qué feo! Y nadie... ¿Y qué te pasó? ¿Tuviste como un baído, un desmayo? No, no, de pelotudo. ¿Te caíste? Sí, me tropecé. Te tropezaste. Y viste que... ¿Viste que la cosa rápida? Sí. Y no llegaba la fibra blanca. No llegó. ¿Y te sentiste raro? Sí, que raro, que feo que es eso. Viste que es una... Empezaste a tener... Lentitud, lentitud. Empezaste a tener una cierta lentitud. Sí. Escuchame una cosa. ¿Vos te acordás de la última vez, o si hace poco, hace mucho, que lloraste por bronca o por alegría? Llorar, ¿expresar el sentimiento o lo que te pasa? Lloré cuando salió campeón Colón. Lloré... Me estoy emocionando bastante en el show que estoy haciendo. Y ahora te emocionaste la voz. Eh, sí. Esto que estoy haciendo se te fue. Contame qué show estás haciendo para que te emociones. El mago del tiempo estoy haciendo. Y al final, estoy hablando del tiempo y me pongo a acordar de mi papá, que era como... que era como... como dueño del tiempo y un día se dio cuenta que me estaba afeitando y se dio cuenta como que el tiempo había pasado. y yo digo hay un momento en la vida donde vamos a apagar la luz del dormitorio de nuestros hijos y miramos el pie y calza 22 y apagamos y volvemos a prender y ya calza 40. Yo digo la vida es ese puto instante donde vos apagás y prendés la luz y tu hijo crece 20 números el calzado y digo ya sé que se va ya sé que aparecen todos los manes y los hoyos viste la vida es el corso con la vida pero viste concientizar concientizar la finitud o concientizar el momento atravesarlo y uno se va poniendo me parece que aunque seamos seres que generalmente nos estudiamos o nos metemos para adentro somos introspectivos por lo menos porque tenemos que vender otra cosa claro que en tu caso es una época de gran vulnerabilidad en general totalmente porque la gente esta pandemia nos hizo así a todos nos hizo así no están con siempre uno no puede manejar ni la incertidumbre ni la certeza pero vivimos en un mundo de una absoluta incertidumbre entonces todo el mundo está como más vulnerado y no es que esté más agresivo vos sabés que yo noto hay locura como siempre pero te quiero decir la gente dice la gente está loca la gente está loca pero vos sabés que yo noto que la gente en general puede ser que estén están como más reflexivos en general más es que vos decís vos decís más como vos vas a una calle y de pronto te putean el tránsito la locura el calor bueno lo que sea pero en general si vas y empezás a tratar con gente vas a ver que hay como una manera más como reflexiva y no de como te podía decir bueno vamos a vamos a bancarnos esta situación que nos está pasando vamos a estar atravesándola vos decías siempre hubo como incertidumbres y sobre todo en este laburo y que se yo pero por ejemplo vos en noviembre sabías donde pasabas el 24 de diciembre o con quien la pasaba hoy te saltan dos casos sospechosos de algo y no sabés con quien la pasas la la antes vos podías hacer un plan y decir mirá ahí conseguí una cabaña en la Lucila del Mar y nos vamos a ir con el tío Pedro y que se yo nos vamos a ir en la camioneta armabas algo hoy es el momentito absoluto el right now cuesta hace dos años que nos cuesta hacer como planes por eso porque generalmente el hoy el hoy el hoy el hoy el hoy hablando de vacaciones del que podías cómo eran tus vacaciones de chico y con cómo era cómo armaban tus vacaciones cómo eran tus vacaciones de adolescente cómo era fuiste transitando quién te las elegía las elegías vos el papá las elegía el sindicato papá un día dijo vamos a nos tocó vamos a conocer el mar somos millonarios uy qué bueno nos tocó en julio mar de plata ay me muero pobrecito y entonces nos fuimos con un rambler boca pescado modelo 64 y nos fuimos mil kilómetros mil kilómetros Santa Fe claro y no había la Vuta 2 no estaba en la autopista no había Vuta 2 Vuta 11 y a papá le encandilaban los autos se ponían nerviosos viajaba de noche viajaba de noche entonces hacíamos caminos 51 a Recife para agarrar para allá por todos lados y llegábamos y la gente andaba en trineo en julio en julio mar del plata cómo amo esa ciudad Dios mío y entonces y entonces y entonces viste nosotros poníamos a jugar con la arena así con la gorda y papá decía che nosotros nos vinimos no hicimos mil kilómetros para estar boludeando en la arena para eso nos quedábamos en la obra de construcción vamos a disfrutar del mar mierda y nos metíamos en el mar en julio y el de la orilla me muero de amor disfruten que hay mucha gente no tiene para comer y usted tocó más de plata agradezcan al señor decía ustedes lleguen a la plata y la caga a los perros agradezcan y te acordás si fuera un hotel o un hotel del sindicato íbamos al hotel del sindicato íbamos al hotel del sindicato ¿qué te pasó la primera vez que conociste al mar y en junio que entraste solo entraste porque yo la primera vez que conocí al mar también lo conocí con mi padre a mí me pasa que yo nosotros yo me bañé mucho con agua fría entonces yo odio el agua helada te bañaste por falta de agua caliente en tu casa obvio y entonces viste el agua fría yo le tengo terror así de una mira tú y no la odio el agua fría claro entonces no no me meto con agua fría estoy tres meses y por ejemplo suponte que te tenías que bañar ¿qué hacía? ¿calentaban agua en una cacerola? calentaban agua en la olla y se ponían en la pileta y vos te ibas tirando así claro primero te lavas la cabeza que te enganchabas con la canilla si mi amor es todo un acorio es verdad es verdad y después te vas tirando así y después ponés una pata arriba y después ponés la pata a la otra éramos tan limpios es como decir éramos tan pobres éramos tan limpios y después te tiraba el agua que sobraba con el gran metal al lado mirá que loco mirá que loco de una manera u otra claro y ahí tomaste y te llevó mirá que loco por eso que el agua fría a mí no me copa no no viste yo admiro a esa gente que se mete el agua el agua de mar y dice y bueno pero además si te bañaste con agua fría y además conociste el mar en junio es como es como un poco duranón pero es muy lindo Mar de Plata muy lindo Mar de Plata este Mar de Plata es hermoso amo esa ciudad y yo conocí al mar por primera vez abrazada a mi padre que era a mediados metros me lo contaste a eso y me cubrió me cubrió una ola y fue o sea que yo te lo pregunté a eso porque a mí siempre me llamó la atención porque un día ay no puedo decirlo a ver pero tenemos lo digo o no lo digo si no a ver decirlo que querés que tenés algo tengo algo como iba a tener algo yo y vos mi amor por favor mostrame a ver vos me contaste que un día te metiste en el mar con tu papá y venía una ola y tu papá te abrazó y ese abrazo no lo olvidaste nunca digo volviste a sentir un abrazo así y vos sabés que cuando empezaste a hablar del verdadero amor lo primero mirá que cómo captás te felicito por su sensibilidad y tu cosa cómo llegaste a eso porque lo primero cuando vos planteaste el tema lo primero no se me ocurrió pensar en el amor físico en relación a la pareja a otro hombre sino enseguida pensé en mi padre no porque tenga un edipo más resuelto yo soy una chica que he tenido muchísimo amor pero eso que sentí en el abrazo en el mar no lo volví a sentir porque era como meterme en líquido amniótico esa intensidad o sea yo conocí el mar con mi padre sería seis años mi padre era un gran nadador nos fuimos a Mar del Plata y mi papá nadaba y yo lo esperaba con mi gorrita y mi mallita igual que ahora pero más chiquita igual que ahora más chiquita con mi gorrita y mi mallita y mi cosita esperándolo y nadaba como dos horas y cuando volvió me agarró y nos por primera me abrazó y una ola nos cubrió y yo sentí una cosa parecida cuando nació mi hija qué lindo momento qué buen momento ¿no? qué hermoso y cómo qué buen análisis nos hacías a todos vos sos un hombre que ha hecho análisis bastante yo nunca en mi vida lo hice ¿no? no, jamás todo el mundo piensa que yo soy una una loca del diván y jamás fui un analista pero ¿saben quién han nacido los analistas? la prensa de mi país sí es distinto la prensa gráfica y la prensa y bueno los reportajes que me han hecho toda la vida empezaron a conocer el reportaje y empezaron a conocer mi vida y yo me empecé a conocer a mí a mí lo que me había llamado la atención era el hombre que te acompaña cómo es el hombre ese cómo digo minas como vos que han que han sobrevivido dos horas ni a hablar en la época de Adolfo Tray en esa época y acá estaba así activando los golpes y sobresaliendo y haciéndote valer uno digamos uno puede intuir conoce el medio y ha conocido algo y sabe de qué estamos hablando y cómo te paraste frente a la vida y qué sé yo debes haber tenido que anestesiar mucho debes haber tenido que decir no siento no siento no siento no siento no siento digo ¿cómo haces para a la hora de la entrega pero de la entrega no de la entrega sino de la entrega de la confianza de decir vení que yo te ayudo a cruzar la calle vení que acá vení sentate acá conmigo vení acá no te va a pasar nada esa cosa que tu papá la hizo con el abrazo es jodido volverla a encontrar en un hombre así que tal vez no te digo la verdad que yo no tengo o sea no me victimizó no me victimizé jamás y a mí no me costó entrar al medio yo fui una elegida y nunca fui ninguneada ni acusada ni acosada ni bulineada al contrario a mí yo soy una mujer no sé o tan angelada o tengo lo que se llama temor reverencial en derecho que me veían y no me faltaban el respeto o me hacía valer o entré al teatro y enseguida fui figura el mismo día que entré debuté lo contaste y escúchame y nunca tuve un problema pero no me hicieron me lo hicieron difícil al contrario se lo hice difícil yo yo tenía que poner en un contrato que ningún cómico a mí me iba a hacer un chiste mirándome las tetas y el culo poniéndome el culo al aire entonces yo lo plantee desde el primer momento y me daban me daba a pedir los chistes a mí para que yo los rematara así que a mí no me costó y en cuanto a los hombres que han pasado por mi vida tampoco era que buscaba un tenía un ejemplar único que quería el hombre ni era fisiquera ni buscaba donde apoyarme no vos sabés que lo que correspondió pero no la pasé mal en la vida la pasé atravesé todos los sufrimientos que hay que atravesar pero estoy no no me dolió la vida no me la no me dolió porque decidí celebrarla yo creo que lo pasé desde niña ya un abuso pasando el abuso de un familiar a partir de ahí me hice una gladiadora dije nunca me pregunté pese a que me pasó siendo chica ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué no me puede pasar a mí? seguí nunca le porque me abusó un familiar nunca tuve asco o una mina o un tipo o me quise vengar o vos sos un hijo de puta porque mi abuela me abusó vos sos un machista un degenerado un sorete o una mina o nada yo seguí atravesando la vida con mi pensamiento entonces realmente la gocé no me anestesie y me dejo querer me dejo querer lo que pasa que los demás tienen me tienen temor me dejo que es como el prejuicio es ajeno no es el mío ¿entendés? yo soy re fácil gordo soy más fácil que la tabla del uno ¿sí? sí no, no, no te digo la verdad no, no soy fácil soy una mujer pero te quiero decir que soy como inesperadamente pero no se trata de hablar de mí se trata de hablar de vos vos te anestesiaste para seguir en esta carrera totalmente yo voy a ser más sincero que vos totalmente yo soy sincera total juro no, no, no está bien juro, juro yo sí jamás a mí lo que me descubre el público te hace una ecografía y no los podés no los podés caretear hace más de 50 años que estoy en el espectáculo jamás les mentí saben quién les miente quién la caretea y quién es transparente jamás mentiría sobre algo mío por el contrario me fue la vida fácil o me la hice fácil yo no siendo una negadora no tuve que anestesiar nada o tal vez me anestesié tanto de chica que me formé mi propio escudo y después fui sacando y de gladiadora claro yo tengo un pene así que lo uso de bufanda papito, hombre, mujer, perro gato, aparato sí, hermafrodita total pero y muy femenina a la vez vos ¿cuál fue tu anestesia? bueno yo vine vinimos de Santa Fe y no estábamos preparados para lo que llegó nosotros fuimos como un error del sistema y llegar y llegar a a todo eso y viste que uno va perdiendo cosas va perdiendo la crianza de los hijos este va perdiendo momentos de la de la vida porque no se puede comer tallarín está flaco a la vez más vale no puede ganar lo que ganá y lavarle el auto los domingos y no podés ir a la fiesta de los chicos a las 7 de la mañana y eso a mí no me hace más padre a vos y más madre a mí todas esas cosas las es y sobre todo cuando venís de un origen más o menos pensás que nunca que siempre te va a faltar estas cosas media judaicas que te parece que te va a faltar un éxito no se abandona como decía entonces creces con eso y mira que si no tenés y tenés todo el canal y ves si si pero mirá si viene alguien y te lo ¿sabés a quién le pasó eso? que me llevó la Mona Jiménez le mando un beso a la Mona querida la Mona Jiménez tiene la casa en Córdoba que me invitó una vez a comer tiene dos casas iguales y me llevó dos casas iguales hechas y me llevó a conocer sus cuartos como diciendo mira lo que tengo divino con su mujer sus hijos son lo más y él en cada cuarto tenía una heladera chiquita y digo Mona ¿y esto por qué es? y porque me cagué de hambre entonces yo en cada cuarto bueno Monzón tenía 150 pares de zapatos porque era otro zapato digo sí claro entonces hay cosas vos a ver si dijiste que odiás el agua fría ¿cuál fue tu primer baño de agua caliente que debe haber sido como líquido amniótico? y cuando íbamos al club cuando íbamos al club después de jugar ¿qué te gustaba jugar? claro íbamos al club y vos te bañabas con agua caliente en el club ay mi amor claro ¿y qué jugabas? fútbol porque nosotros teníamos básquet sí íbamos al club a estar ahí ¿cuál club? y había varios clubes estaba el Ateneo estaba el Club del Puchero ahí en Tulu en Tulu de Santa Fe sí sí nosotros íbamos calefón eléctrico en esa época que yo decía el calefón eléctrico era un cable bajo plomo que iba por arriba de los azulejos y se inyectaba directamente en la mierda esa en la ducha y yo digo no había no había disyuntor no había térmica electrocuta no había nada y sí agua entonces la vida se disfrutaba tanto porque vos te podías morir en cualquier momento claro la vida era un vértigo era una montaña rusa mi amor claro no había disruptor imagínate que llegaba a haber un corto mientras te morías electrocutado mientras sentías el agua caliente pero vos sabés que cuando hago monólogo que hace 30 años que hago monólogo son muy buenos haciendo monólogos porque vos sos una especie de landricina con otra gracias muy lindo piropo ¿sabés por qué? porque sos un cuentista porque el stand-up el famoso stand-up es como más más fast food más comida ligera vamos al remate vamos al remate vamos a fast food vamos a la cotidianeidad que es todo fast food comida ligera pero vos sos un cuentista entonces desarrollás todo un tema y hacés meter en el cuento y uno uno siente cuando vos explicás lo del cañito que te podías quedar electrocutado explicás que el azulejito de abajo lo miraba porque era tu momento sigo o me muero ok ¿no? y por eso digo cuando hago los monólogos toda la gente que me va a ver gente de nuestra edad y qué sé yo vos sabés que yo siempre les pregunto ¿tienen un recuerdo infeliz de la infancia? y pese a las necesidades que han tenido casi todos nadie tiene un recuerdo feo todos tienen recuerdo lindo grato viste de comer nispero caliente en la comer pizzingallo wow ¿qué era eso? ¿qué era? o robamos robamos ciruel digo ay sí qué linda tiene la poesía de lo lúdico de jugar con tu compañero de unirte de no tener responsabilidad de mirar donde nadie miraba de buscar donde nadie buscaba del hacer donde nadie hacía después aprendemos a tener un tercer ojo porque vamos alimentando nuestra intelectualidad la vamos enriqueciendo vamos enriqueciendo nuestra sensibilidad también a medida que hacemos teatro eso te enriquece porque estás sintiendo respiración de gente continuamente es un feedback que es un ida y vuelta y te vas enriqueciendo y al mismo tiempo te vas cubriendo de cosas para que no te fagocite imagínate tú que por una entrada estás entregando tu alma tu visceralidad por una entrada somos reputos reprostitutos como decía ella que a vos te nombro muchas veces cada vez que hago un reportaje o algo digo nosotros los artistas cuando vamos a agarrar y decir querés echarte un polvo con Madonna no, no, no una panera nosotros íbamos a comer claro, claro y viste y volcás volcás para adentro no, volcás para adentro vamos a comer por eso todos los artistas vos decís querés hacer la cosa vamos a comer primero vamos a comer primero a tomar un traguito a estar así sí, escuchame a mí me agarró un ataque de un video que siempre no era jamón era paleta todo berreta todo berreta que después de un ensayo después de un debut en Mar del Plata me llevan a comer a un restaurante en Mar del Plata donde la mina era una loca que me decía el banner, el banner, el banner yo venía cagada de hambre con todos los bailarines y la mina quería que hiciera una nota en el banner y a los chicos le dio pan y a mi amiga Zeta que le das en vez de champán le quiso dar agua que la insultás y salió y le hice famoso un restaurante que después habrá tenido que cerrar sidra caliente sidra caliente no era jamón era japaleta todo berreta todo berreta y en vez de champán nos ofreció sidra caliente no, yo quiero morfar no hay nada por eso que no me a nosotros no nos gustaba nosotros teníamos canje en un restaurante muy conocido yo no gasto mucho pero a mi me gusta chupar bien y con buen vino claro entonces no me gustaba como aprovecharme me gustan todos los canjes de todo te caso los colchones leche para los pibes ahora morfi morfi chupi me gusta pagarlo claro claro porque el morfi el morfi es como que wow está bueno pero te da como una no vergüenza yo muchas veces cuando quiero agradecer a todos los que me hacen comer gratis que son muchos y fabulosos pero cuando voy con gente o algo le digo mira cobrame porque si no no voy claro porque me siento mal me siento como que aprovecho digo si querés hacerme un descuento no hacerme un descuento pero cobrame porque si no me siento mal tenés buena atención pero dejame que pida lo que se te cante la bola para no romperte el culo te pediste un gatillo de zapatos vas a morfar y estás diciendo a ver no sabes una cosa ahora me están diciendo acá del piso no puedo creer que nos tenemos que ir a desnudar a donde yo te digo vamos a donde pero esperá vamos que vas a ver la tengo más ancha que la vamos a ver como está de depilada como está como bambolea como bambolea la depilada vamos a buscar los lugares genitales al plato mi amor no ahora viene el momento de la sobreexposición más sobreexposición de la que tuvimos con Daddy Brieva se llama Rubén Enrique Rubén Enrique que nombre del teatro venezolano Rubén Enrique vamos a un corte y luego volvemos ¿qué os parece? ya volvemos con Moria Moria bueno querido bravo estamos de vuelta yo lo he comentado de la sobreexposición ahora yo me voy a cambiar me voy a desnudar para vestirme te voy a sorprender te voy a honrar como honro al público y va a salir un emoji y de acuerdo al emoji que salga vos me tenés que contestar una pregunta que puede ser buena mala, regular picante llévame Moria llévame bueno después yo te llevo después nos espiamos no llévame en el juego bueno vos te vas a la costa ahora contame dónde te vas a la costa ahora a partir del 6 de enero Moria me voy a con el mago del tiempo me voy a a San Clemente Santa Teresita San Bernardo Villa Geser y Mar del Plata y así voy hasta el 25 de febrero y te vas con con Tontín me voy con con Jorge Tallana mi vida Jorge Tallana mi amor pero todo el mundo lo conoce por Tontín no es nada Tontín es el hombre que te acompaña de toda la vida ¿sigues con la Villa Fañe? sí un L porque nosotros somos como Juanito Belmonte y Enrique Pinti los dos me muero me muero escúchame ¿cuál fue tu mejor década en materia sexual? esta esta mi amor estás intenso porque te pusiste chip ¿cuál? esta te pusiste chip y la despertás a la chip a las 6 de la mañana sí con todo te gusta el mañanero ¿ready? vamos todavía impresionante gala gala pura hoy ¿eh? mira lo que es este monumento por Dios 52 segundos son menos de un minuto impresionante qué linda que estás Moria por favor Dios absoluta ¿cómo hiciste? mi amor hace 50 años que hago teatro debuté del teatro el mismo día que vine de la facultad si no me cambio ahí en menos de un minuto me tengo que retirar a cuartel de invierno contame este modelo ¿te gusta mi amor? me encanta este modelo es de Eugenia Carranza mira me queda pintadito el cuerpo no me había probado hasta hoy de Carranza que es como una calle ¿te gusta? tócalo una estación mira bueno te encantó me tocó qué asqueroso voy a denunciarlo a Linadi lo hizo a propósito lo hizo a propósito bueno a ver el sobre traeme rata querida rata inmundo uy la bomba pregunta bomba te sale el emoji que es el emoji que salió mandale fruta dale yo te mando fruta ok amor me encanta que vayas a hacer el monólogo del tiempo el mago del tiempo el mago del tiempo el mago del tiempo ¿cuál fue tu peor pregunta bomba para el señor Daddy Vivieva? ¿cuál fue tu peor experiencia sexual? mi peor experiencia sexual ¿te ayudo? fue culpa tuya de otros de los dos ¿cuándo debutaste? no ¿cómo debutaste? ¿vos solo? ¿vos tenés material o yo te armo? no dale armame debuté con una señora que se llamaba Mabel no está gorda Mabel me mata el top de Mabel había un hotel tenía una habitación que tenía una cama con caños de bronce y tenía una foto de los quillahuas y de San Cayetano para que nunca le falte trabajo porque era y vos le agarraste la espiga era una visionaria y yo yo estaba enamorado ¿estabas enamorado? y una vez que la puse yo dije es brujería esto yo me gustaba más que mirar los tres chiflados con Curly mirá vos Benny me muero o sea debutaste con Mabel con Mabel mira la gorda Mabel la gorda Mabel tan devaluado que están los gordos tanto quilombo con los gordos es lo que va a placer delante Lossu vení acá sabés que nos estamos por ir me tenés que decir una cosa sí, sí nos vamos ¿qué me dijiste? no este es de lo peor me dijo que otra vez también claro hasta hoy vamos nos vamos sí hasta hoy no puede ser la que dice se están inspirando hasta hoy hasta hoy están los dos están los dos están los dos hasta hoy